Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Kim de Suter para los que no me conocen y el video de hoy va a ser un video raro, es algo que yo nunca he compartido con nadie pues a excepción como de mis amigas más 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 cercanas y mi familia pero la verdad como que no me gusta hablar mucho del tema porque no fueron días fáciles para mí siento que quería omitir esa parte de mi vida pero a veces es chévere también como contarles este tipo de cosas a ustedes para que se den cuenta que las relaciones no son perfectas y que para llegar a una relación chévere donde haya amor, respeto, donde la llama siga prendida y mil cosas hay que hacer muchísimos esfuerzos y bueno, esta va a ser mi historia contándoles que yo una vez terminé con Sebas así que sigamos con el video Bueno, les cuento que cuando yo ya casi iba a cumplir un año con Sebas o sea, en el 2016 el 17 de octubre yo estaba como un poco aburrida porque nuestra relación venía como deteriorándose siento que cuando una relación no da como 100% de ambas partes no funciona y eso era lo que me pasaba con Sebas que de pronto él sentía que yo era suya y que ya no me tenía que conquistar y yo también daba por sentado que lo tenía entonces como que ninguno de los dos daba su 100% resulta que un día después de ir a cine, después de ir a comer yo le dije que no quería estar con él y que era una decisión que yo había tomado que quería estar sola y que chao así que él me respondió que listo que no había problema sin rogarme, sin absolutamente nada y que me llevo a mi casa así que me llevo a mi casa yo llegué decidida como bueno ya terminé y a empezar de nuevo cuando llamo a mi mamá y me pongo a llorar y le digo mami terminé con Sebas ya realmente la relación no daba más entonces mi mamá se quedó callada y me dijo como que no daba más y yo no ya pues como que no estábamos dando nuestro 100% lo intentamos pero bla 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 y mi mamá me dijo mira que cuando uno ama a una persona uno también tiene que aceptar sus errores y una relación nunca, jamás va a ser 100% perfecta obviamente después de años de relación ya no va a ser lo mismo ya no van a ser los mismos detalles ya no van a ser muchas cosas que sí pasan en el principio y eso es normal en esa relación que ustedes tienen y en cualquiera entonces no seas boba no termines con Sebas simplemente hablen intenten solucionar de la mejor forma lleguen a puntos medios tal vez no le exijas que te intenten conquistar como te conquistaba el primer día pues porque ya te conquistó pero sí como que bueno arreglenlo no seas boba él es buen hombre te ama te respeta o sea cantaleta de mamá que yo colgué me ataque a llorar y ya me hace base entonces él me contestó y yo oye no sabes que no no quiero terminar y él como ¿cómo así yo? no, no, no ya me di cuenta que no y él me dijo te acabo de ir en tu casa hace 10 minutos estabas así y yo como sí pero ya no por favor y él me dijo mira Kim lo siento pero para mí terminar no es un juego o sea yo tengo en ese momento no sé 30 años yo no estoy como para estar en esas relaciones de terminamos volvemos terminamos volvemos no tú me terminaste y esa es tu decisión la respeto así que chao pues yo me he puesto muy mal muy mal creo que nunca a mí me había sentido tanta tristeza como por una persona o sea como por un caso de estos pues porque sí sí había terminado antes con novios sí había peleado con novios pero jamás había sentido lo que yo sentía en mi corazón que era como si le pasaran una llanta a mi corazón 20 mil veces así como sentía que me lo arrugaban o sea lloraba no podía parar lloré tanto que en serio me deshidraté vomitaba como de la angustia no fue horrible muy feo entonces yo le rogué ese día al día siguiente le volví a rogar y él estaba atrás y me decía no y no o sea no puedo ponerme ahorita a chatear contigo y a tener discusiones por celular porque estoy en la oficina así que ya no me molestes más chao y yo no no me va por vencida por la noche lo llamaba y me decía Kim esto me está fastidiando no me llames más por favor cuando yo digo no es no y yo no pero qué hago o sea qué voy a hacer yo para recuperar a este hombre y él me decía no ya sorry me terminaste y no he vuelto atrás entonces yo el miércoles por la mañana fui donde una amiga y mi amiga me decía Kim tampoco te puedes arrastrar o sea una cosa es que si lo amas te arrepentiste le estás pidiendo perdón pero ya te estás arrastrando ya no puedes seguir haciendo más entonces yo le dije mira la verdad no puedo más todo el mundo me dice que me estoy como pasando tú mismo me estás diciendo que estoy siendo súper intensa así que yo voy a dejarte en paz pero por favor por favor hoy a las 5 de la tarde cuando salgas del trabajo llámame y dime tu decisión final o sea si realmente no quieres estar conmigo dime no quiero estar contigo y si hiciste esto como para que para darme una lección dime como bueno volvamos pero hoy necesito que me des una respuesta y él me dijo dale cuando salga de la oficina te marco yo vale así que ese día le dije a dos amigas que me acompañaran a tomarme una cerveza mientras él me llamaba porque yo no quería estar sola y pues no quería como estar en mi casa encerrada cuando me dijera que sí o que no así que nos fuimos a tomar la cerveza y a las 5 en punto me sonó el celular contesté y él me dijo hola ya tomé mi decisión y la decisión final es que yo no voy a estar contigo pues en ese momento a mí se me pasaron 10 mil cosas por la cabeza yo decía ¿cómo es posible que una persona porque yo le terminé en medio de una rabia o algo así ya esté tan decidido que no quiere estar conmigo? ¿será que hay alguien más? ¿será que no sé? yo me hice 100 mil videos en mi cabeza pero me fui a un cumpleaños de otra amiga esa noche y dije ok ya este fue el final de mi sufrimiento ya no sufro más me suena el celular y me llama un amigo y me dice ¿qué vas a hacer mañana? le dije no pues nada estoy libre mijo ¿te quieres ir a pasar el puente? o sea el día feriado que era el lunes a mi finca vamos fulanito 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 que era un man que a Sebas le daban un poquito de ceros porque pues yo había trabajado con él y es churro pues como bonito y a Sebas le daba como desconfianza y pues él sabía que a mí me parecía súper bonito así que le dije que sí de una le dije obviamente me voy mañana contigo llegué a mi casa le dije a mi mamá mami me voy y te viajé y mi mamá me dijo ¿por qué? yo pues no quiero estar en la casa me siento muy triste si me quedo acá en Bogotá voy a deprimirme tenaz por favor déjame ir te lo pido y mi mamá me dijo yo te voy pero por favor compórtate o sea no ahorita por la tristeza vas a ir a darte en la cabeza por favor confío en ti yo le dije confía en mí que yo lo único que voy a hacer es apagar mi celular todo el fin de semana y cualquier cosa me llamas al número de una amiga porque yo no quiero estar conectada ni a Instagram ni absolutamente nada porque no quiero saber de esta persona y quiero este fin de semana acomodarme ese espacio para mentalizarme que se acabó mi mamá me dijo bueno chao me fui para la finca y voy a cogerme el pelo porque si no no me lo voy a dejar quieto me fui para la finca con mis amigos apagué mi celular y dije como eso también va a hacer que él como que me extrañe porque va a decir como bueno no me ha llamado no no aparece por sus redes que pues yo ya tenía mi canal tenía Instagram así que yo siempre estaba súper activa entonces eso iba a hacer que él como que pensara dónde está pues me fui apagué el celular no lo prendí ni un solo segundo el fin de semana solamente antes de viajar subí como un insta story como de una maleta como para dónde voy entonces pues nada pasó todo el fin de semana yo la pasé la verdad delicioso como que me pude desconectar logré como soltar esa tristeza que sentía que me estaba carcomiendo por dentro la pasé muy rico y resulta que cuando prendí el celular el lunes tenía una llamada una amiga y ella me dijo viste que se hacían empezó a seguir a fulanita yo ¿qué? fulanita hago un paréntesis fue una niña que durante mi relación con Sebas estuvo buscándolo y como siendo un poco metiche en la relación aunque yo no creía que Sebas como que tuviera algo que ver nunca fue como algo grave sino simplemente le pedí que cortara como eso de raíz y eso a mí me hizo decidir arranco a Sebas de mi corazón porque la verdad se me pasó por mi casa lo peor yo dije como que ok entonces creo que no era solo ella sino que eran ambos jodiendo y yo no me di cuenta o sea en mi cabeza empecé a sentir que Sebas se había metido con la vieja en el momento en que tuvimos el problema con ella y dije no ya Sebas se me salió de la cabeza o sea en serio fue como que en un segundo me lo arrancaron del corazón colgué con mi amiga y le escribí a Sebastián como hola porfa llámeme cuando puedas porque necesito hacer como lo del dominio de la página porque como él me manejaba mi página web necesitaba que él se pagara y él era el único que lo podía hacer y yo dije lo voy a hacer de una vez porque no quiero llamarlo en un mes a decírselo y él me llamó de una me dijo hola como estás y yo hola necesito que porfa me hagas lo del dominio para ya no molestarte más y pues si quieres también me explicas como lo puedo empezar a hacer yo a partir del otro año y todo sea como ya súper decidida como no me importa si lo estaba hablando súper tranquila y resulta que también puse un poco atreve que él escuchara que yo estaba con gente y él me preguntó como ¿y dónde estás? y yo no estoy aquí en Peñaliza pues que es como Peñaliza es un condominio de como de casas fuera de Bogotá como con piscina tierra caliente entonces me dijo ¿y con quién estás? y yo le dije estoy con este con este con este con esta con esta con esta pero se lo decía así como sin ningún misterio y cuando él escuchó el nombre del tipo que les digo que le tenía como un poquito su raye me dijo ok ok yo sí me dijo oye ¿y cómo has estado? y yo no súper bien ¿y tú? me dijo no pues un poquito triste te extraño mucho o sea como que se retractó y yo ah bueno pues que embarrada se vas entonces sí hagamos rápido lo del dominio por favor me lo haces y él como no pero ven hablemos y yo no yo no tengo nada que hablar contigo o sea los papeles se invirtieron y empecé a decirme yo te quiero mucho yo te amo perdóname la semana pasada yo estaba muy decidida porque yo no quería como permitir que eso se volviera nuestra relación de terminar y volver es un asunto delicado una relación es algo serio yo le dije no lo siento yo no necesito arreglar nada estoy muy bien gracias a Dios me enteré que seguiste a esta vieja antes de él saqué eso y me dijo ¿qué? y yo sí la seguiste eso me demuestra que siempre yo tuve la razón que nunca fue de video mío y que ella no era la de la culpa sino tú porque terminas conmigo y corres a seguirla entonces pues no le encuentro sentido y me dijo no perdóname perdóname lo hice como por rabia y yo no a que rabia ni que nada sorry mira estoy muy feliz me siento tranquila yo sé que hice lo que pude la semana pasada para recuperarte pero hasta aquí fue así que chao hagamos esto y chao entonces me lo ayudó a hacer y le colgué le dije muchas gracias por todo pero que ya había sido suficiente sufrimiento y que no quería más ya estaba tranquila que él sí tenía como la idea de empezar a rogarme o pues de pedirme que volviéramos y yo en el fondo de mi corazón sabía que obviamente iba a volver con él porque pues yo lo amo demasiado entonces durante todo ese día me empezó a escribir que estaba haciendo que estaba haciendo yo le decía no estoy viendo una película no estoy cocinando no estoy comiendo ahora te hablo o sea súper indiferente durante toda la semana fue así ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? veámonos por favor hablemos yo sí quiero estar contigo y yo entonces nada el viernes yo tenía como que ya la cita de verme con él a las 7 de la noche y pero yo ese día dije yo no voy a decirle que bueno sino que simplemente le voy a decir que tan dolida estoy y que si él quiere estar conmigo vamos a tener que cambiar muchas cosas de nuestra relación para poder estar juntos tienen que cambiar muchas cosas tú me tienes que recuperar también porque pues aunque yo me arrepentí de terminarte había muchas cosas que ya no estaban funcionando y que tienen que funcionar si queremos estar juntos ya el otro día tenía una fiesta de Halloween no lo invité él se autoinvitó llegó a la fiesta estuvimos juntos y ya como que desde ese día no volvimos porque pusimos muchas reglas de no ser novios por ese momento sino que íbamos a ver cómo se daban las cosas pero a la semana ya se dieron según yo entonces ya la semana volvimos pero bueno ahora sí quiero como que darles mi conclusión respecto a esto creo que está terminada fue lo mejor que nos puedo pasar a Sebastián y a mí aunque yo sufrí y aunque de pronto él sufrió yo me di cuenta que si esto no hubiera pasado él nunca hubiera abierto como los ojos y se hubiera dado cuenta que en serio la relación sí necesitaba como un un recargue de amor y ya pero siento que si eso no hubiera pasado hoy en día no viviríamos juntos hoy en día seguro no estaríamos juntos no tendríamos este regalo tan hermoso que nos mandó Dios de estar embarazados pero creo que si una relación no está funcionando lo mejor es arreglarlo o sea intentar arreglarlo siempre hablando de la mejor forma con amor con respeto y pues ya ese es mi story time contándoles así que espero que les haya gustado cuéntenme abajo en los comentarios si les ha pasado algo parecido si no sé si de pronto después de una terminada ya están casados con esa persona tienen hijos cualquier cosa les mando muchos muchos besos y nos vemos en el próximo video chao chao